Con las cayerolas, con las botellas, con lo que tengan para golpear frente al Congreso en contra de Milay, con cánticos también en contra de Milay. Maestro, rápido, cortito, ¿cuál de todas las leyes es la que más te jode a vos? El pueblo argentino se tiene que poner de pie, viejo. No se dejen abusar más. Esto no puede ser. Gracias, maestro. No se dejen abusar más. Lo molesto al señor. ¡Que venga todo el mundo! Te molesto a vos rápido. ¿Cuál de todos los DNU a vos te jode más? Creer que se puede gobernar un país por medio del autoritarismo no es la democracia. O sea, te jode en realidad todas. No, 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 no es que me jode. Está utilizando la democracia como medio para seguir ultrajando al pueblo trabajador. Esto de DNU es delito de la nación. Estamos diciendo que no es un monarca. Si fue elegido por el pueblo, el pueblo le está diciendo no. Hasta acá llegaste vos y tus compañeros genocidas. Mauricio Macri y toda la casta está gobernando en este momento. Muy amable, muchas gracias. Te molesto rápido, estamos en vivo. ¿Cuál de todos los DNU a vos te complica más en el día a día? Y me parece que en realidad todos los DNU que sacó nos jode a los trabajadores. El tema del transporte público porque lo usamos todos los días. El tema de los alimentos, la libre mercado. El desabastecimiento. El desabastecimiento. La verdad que acá es más complicado. La mayoría de los que hizo te complican a vos. Claro, el tema de los alquileres también. Por eso estás acá. Por eso estamos acá. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, seguimos caminando, Marian, hasta cuando vos me digas, Marian. Maestro, te molesto. ¿Cuál de todos los DNU que estás acá aplaudiendo a vos te jode más en lo cotidiano? Lo que pasa es que esa pregunta es un poco egoísta. Porque me joden algunas cosas a mí y otras cosas me joden. No, pero en general vos, estoy preguntando a todos. No, no, no. Acá un caso con el trabajo de cimiento, me dicen algunos. A todos nos toca en lugares diferentes. Bien, a vos, ¿cuál te complica? Primero la pregunta es egoísta. Porque a mí me complica como le complica. Yo pregunto como quiero. Pero a eso, más allá que vos, si estás acá manifestándote, no sos egoísta. Pero yo te pregunto en general a vos cuál te afecta. Porque cada uno me va diciendo algo distinto. No por ser egoísta o no la pregunta. De quererme responder si no sigo caminando. La pregunta es egoísta. Yo te puedo responder que me toca en todos los lugares. En todos los lugares. Pero esa pregunta, por ahí la podrías mejorar. Como nota. Maestro, ¿a usted cuál de todas las medidas es la que más le complica? A mí me reventó la jubilación. Me la reventó Alberto y ahora me la revienta este. Y antes me la había reventado Macri. Si me la aumentarían con la inflación, con la inflación que va a haber, no me la van a dar. Recién hoy cobré el 20% de aumento de hace 3 meses atrás. Por eso me movilizo. Porque no te alcanzan ni para comer, ni los remedios. Todo un verde. ¿Cuánto edad tiene, señor C? 71. Muchas gracias, muy amable. Bien, seguimos caminando, Marian. Atención. A ver. Perdón, Marian, porque en este momento llega personal policial que iría frente a la reja del Congreso. Le tiran algunas cosas por las personas que están paradas en la reja. Se complica un poco eso, Marian. Van a hacer una especie de cordón frente al Congreso a algunos policías que se han acercado hasta este lugar. Señora, ¿la molesto? Vení, vení, vení. Vení, vení a pegarlos. Maestro. Te cortamos la calle, usted. A ver. Te molesto un segundito, estamos en vivo. Bien. Te molesto un segundito. Bien. Maestro, te molesto un cachito. No, disculpa. Cortito, cortito. No, no, no. Bien. Bueno, seguimos. Pará, ponlo, maestro. Pará, cachito. Vení, seguimos caminando. Ahora siguen marchando, Marian. Perdón que sea desprolijo. Ahora se mueven para el otro lado. Detrás de una especie de cordón policial. Todos detrás de ese cordón policial, Marian, en este momento. Fijate cómo se movilizan y corren la personal policial frente al Congreso. Ahora los avanzan y corren prácticamente a policías de la ciudad. Todas las personas que estaban ahora paradas acá en este lugar y empiezan a seguir. Maestro, cortito, estamos en vivo. ¿Cuál de todos los DNU aboyen lo cotidiano si es el que más te jode? Es el laboral. Es el laboral. Porque como trabajador primero nos van a eliminar todo tipo de derechos. No vamos a poder expresarnos en una asamblea. No vamos a poder tener derecho a huelga. No vamos a poder ni siquiera casi obstruir una puerta sin que te vengan a hacer una causa y te puedan despedir con causa. Eso entre tantas cosas. Los gremios van a dejar de percibir la famosa, muchos lo deben haber leído, contribución solidaria. Que mucha gente dice, pero ¿por qué lo pago? Porque cuando el gremio te da, por ejemplo, por el nacimiento un premio o por el casamiento o un premio o una fiesta, ese dinero sale de ahí. Inclusive para cuando despiden compañeros. Se hace un fondo común y esa plata se le da. El tema de prepaga es de regular lo que es la obra social con una prepaga. Vos ponés a las 12 en el mismo lugar y vos pensás que las obras sociales hoy financian en parte las prepagas. Pero la obra social tiene el conjunto familiar, la prepaga tiene al individuo. Gracias, maestro. ¿Vas a venir todas las noches? Mirá, todo lo que se pueda. Gracias. A cada 10 cuadras. Muy amable, gracias. Gracias.